¿Qué es la experiencia de la Juega? Me encuentra con una experiencia ya bastante consolidada, debido a que hace un montón de años que remo. Así que lo pude disfrutar porque llegó en el momento justo. Este es el tope de gama, como se le dice en este tipo de deportes, es el evento máximo que podemos aspirar como deportistas. Así que más que agradecido de haber estado y tenía la oportunidad de estar ahí. También tuvimos la suerte de ser el cuarto bote clasificado en la historia del remo y como acaba de concluir ahora, tuvimos la mejor ubicación y listo, quedamos marcaditos en la historia. Es algo que te enorgullece, te pone feliz saber que a nuestro nivel municipal, que es nuestra máxima autoridad, te reciban o te saluden. Y está muy bueno porque sos reconocido dentro de un ámbito que él no está todo el día con deportistas, está todo el día al cargo de la administración del municipio, que no me parece que sea cosa fácil. Entonces, que semejante persona con esa envergadura nos pueda, aunque sea destinar un tiempo a nosotros, es bastante. Y si le pongo.